Bienvenidos un día más a Maral React y segundo vídeo del día El primero, la nueva canción de Belze que si queréis verla está en el vídeo anterior Y ayer, no, aquí el corazón, no, de los aficionados al freestyle recordamos a Código Que al final no sé si es verdad o no que va a venir a España, no, porque a Chorrapa ha dicho que deja las exhibiciones Entonces queda un poquito en el aire, pero bueno, ayer os traíge a Código Y hoy os traigo a Duki, de la mano del rincón del gallo Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Si mi caruta, si mi caruta, si mi caruta, si mi caruta, si mi carita, carajo Duki humillando a todos, gallo, modo dios Que ganas de recordar a Duki cuando en su etapa de gallo freestiner, muchachos Que ahora pues es un trapero que está en la cima Vamos al fucking lío, ya lo sabéis que si lo habéis visto, parla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go 4, 2, let's go Todo eso No sé qué pasa, qué vas a hacer, si Dios no rompió ahora 4 segundos en mi GIF, no expliqué lo que es tu peli en 3 horas Pedazo de tarado, tu estilo se detayora Algunos nacieron mejores, otros solo empeoran Hey, ¿qué voy a hacer? Fake, está de moda No sé yo, lo sabe él, lo sabe este y tu señora Pantan los tres kilos a cara, pese del cardumen Y ella piensa que me quise, pero yo le traigo ese rap en resumen Ustedes pensando que limpian el juego, si esta es mi cancha Nunca se mancha, yo estoy listo para sacar a la mugre Escucha mi pala, puedo caer con toda la bala, toda en tu cara Y ella piensa que viene muy bien porque está acompañado por todo su brada No me importa que venga del norte, puta no tiene aporte Y a vos te puedo partir, a mí mi vida, vos te bien compes ¿Qué te tienes? ¿Cómo con eco? ¿Qué pasa, putito? Me viste facero y ahora te dejas del fleco Ay, no, aquí Repite los patrones en todos los renglones En cambio yo, Anduénon, tengo todo el micrófono Broto y red de un flow que escribi Buena barra y parison ¿De qué quieres? No tienen nada Sueltas los chistes, no tienen rap Podrías hacer curso de stand-up Ahí al menos te podrían pagar Ay, no, te podrían pagar Oh nooo No hay chance de perder, yo sé qué hacer Eso es perder, no es una opción Partir tu chabot, tranquilo en nacer Mostrar que mi ser, tienes ese don Para hacerlo bien fresco Clavarla tranquilo, que lo veas slow En tiempo frenas Va más lento mientras tanto tu pencho se congela Él sabe que esta mierda lo puede agarrar Y algo que te anhela Esa cerra mejor como el que hace en toda mi fela Y el padre dice que no lo hace Y que vive a prueba A mí me representa el Dani y el Tego Y el búho negro que lo hace muy bien Y tiene mucha actitud Cambio a bote y representa a negro Que solamente te tira los acotes Negro empezó a correr Que esta mi jauría lo real viene en los ropes Vaya Ahora Pero quiero sacarme la manga Vaya Hola Para pasarme del ángel El cinco está muy chido Ah No ¡Oh! 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 ¿Cómo no va a dar un juego suficiente? Si es inteligente y tiene 17 Si tu papá está bueno, ¿por qué lo confías a este? ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Dega de mentir! ¡Dro! ¡Cerrá la cola! ¿Qué tal se habla? La leyenda de verdad no es por sí sola ¡Oh! ¡Eh! Mi bro, mandando un fan Y you know, me sale Clancy, me sale Inanti, mi flow, me sale bien So, me sale bien, so, negro lo hago Todo el tiempo, hasta me pongo denso ¡Ah! Como el humo que saco Esto se pone intenso, así que no pato Atáte los cordones porque si no te saco Quizás te opaco, negro soy malo Fumo toda esta mierda como dedo de abano Y tengo ese plopesa que parezco cubano Somos raperos que estamos mutando Eso te lleva a ser completo No decir que sos completo y dejar de transmutar Porque estabas en tu zona de confort y no querés cambiar el lugar Hey, clan, no sos el mismo lujo que iba a plaza por plaza Porque sabés lo que es la comodidad de tener algo bueno en casa Y te felicito, te lo mereces, quizás tuviste mala vida Pero no por eso después me la vengas a festear con las rimas Y sí, no tengo terminación porque mi flow no termina ¡Vámonos! ¡Adiós, portaco! Nunca va a ser tuyo Nunca lo entiendas, nunca lo entiendas Estos blocos vienen de la tienda Papi, mejor que te pongan las piras Sin un par de tu día, estos ventas F*** that shit, muy das shit A veces poco grude Y otras veces soy tan duro Que te me ponen mujer ¡F*** that shit! ¡No más duque el flow papu! Me ha pasado una tina en la vaca, pero no descanso, este no es el código, me parece malo Fake abuelo improvisando, hago lo que quiero con mi rap Vivo te va hipnotizando, sintetizando por la moneda, pero es muy malo, escucha lo nega No cuento roca, cuento derrotas y tengo palos, una bodega Hijo de puta, aprendí de perder, y ahora ando ready, contando los verdes Hay un defenero, me estiró a diciembre ¡Aleluya! ¡El duki! A ver si no entendemos negros como rap, y a mi vamos al bambo, o dudo de vos hablando, dudo de vos rapeando Después de todo negro si vas a tratar de esclavar, la viene Lebron te tapa Tus amigos solo tiramos en los sacotes, los míos son atorrapa ¡Aleluya! 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 Para mí no ganan los variados Como los voy a matar con los combos que yo tiro porque está frustrado Para el estado, voy contra la suerte Para el estado, parte en todos lados Este es mi arder, agrandado Va para atrás, doy acentuado Hacentado, en 10 minutos Agendado, después de ese Yo el mejor rap del condado Te voy a matar, los que te vuelven al quinto Pero le voy a explicar una cosa La cosa más ahora, vamos distinto Solo mandamos los capos del disco Solo mandamos los que tienen ritmo No los tarados que quieren colgarse de todos los logros que nosotros hicimos ¡Ay! ¡Holy! ¡Fucky! ¡Uuuuh! ¡Bien así! ¡Vos pensando todo el frío! ¡Puede pasarte como quiero! ¡Negro! ¡Sabe que me sale a mil! ¡Y se con la cara! ¡Sabe que se queda con toda la gana! No me para como quiero darte cuenta en la semana, no puedo pisar, verdad Esta mierda viene, te deja plana Que día flasata la velocidad Sabe que me sale como quiero, papá Ves a mí me pinta volar de más Sabe que le pinto a la carana De guay, 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 guay ¿Qué te pasa? Pa' que date, tai, tai, tai Que te pongo esto cuando suelto el combo Pelor, ray, 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 guay, 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 guay Compite, disfruta con sus amigos No quiere venir a figurar Si todos lo escuchamos en el Safer Y sabemos que es el mejor de todo el lugar Hijo de puta, admitilo, admitilo A todos los tiene de pupilo Entre los dos montamos y le damos el mejor estilo Si no tenés ni vos, ni vos, ni vos No sé quién soy, tampoco me importa Negro, no hable más de mi tema Blas, algo real, ya sé la más corta Una M de reproducciones Vos una puta, pedazo de Siume Una M ya contas tiene miles de M No me he ganado ni parado acá en la plaza Demasiado plomo, mucha mentira Negro, yo estoy gozando lo nuevo Y eso es lastima Probe cosas nuevas Y cree con rimas Ellos se la escriben, son malos en la disciplina Para que no lo arañen Esto se llama flow Esto se llama poder Y fue bueno Pero como vos Hay como cinco en cada ciudad En cambio mi flow Vive por viajar Todos me ven el show Y me quieren pagar Mientras me criticás Para hacer pisar Mientras me criticás Yo fumo por allá Mientras me criticás Yo viajé para Uruguay Mientras me criticás Yo estoy para facturar Mientras me criticás Yo estoy para facturar Mientras me criticás No presta atención Pero no me importa nada Porque Tommy Hip Hop Te estás partiendo muy tranquilo Desfrutando del hoy Y vos jodido Sabiendo que yo pisado Que se acercan cerca De la pared Que genera todo mi rap Diciendo que si pongo head Llego al level gap Te clavo la quinienta Es breve Vos como sonar Haciendo lo mismo Que todas las plebes Suena igual Y no me podes Y parto la disco No podes rapear como yo Porque no te conocerá De ella A mi me conocen De rico a rico Que te conozcan A mi no me importa Si a mi no me conocen Mucho mejor Después la sorpresa Se la comen toda Y a vos te encanta Es dulce como alfajor De respuesta al momento Y vos sabiendo Que después el taller Para el gas Solamente te lo suelto Hijo de puta Todo lo enrolo Y me lo prendo Ey No entienden Lo que entiendo Lo mío es mío Puta Yo jamás lo vendo Si lo querés Te lo ofreciste Le dejo gratis Y eso no es chiste El arte se comparte El que no lo hace Es una persona triste No me importa No queremos Que el voz se pierda Cuando sabe Que de muy buena madera Ey negro Ahora tengo que sacar Al segundo A costado del quinto La empresa de acorde Nacional Me parece que ahora Es un tema instinto No tengo más quinto Y se muere el voz Que venga Luchito Somos la nueva generación Ay Vamos litquila carajo Ya 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 para terminar La humillación A mi querido Litquila ¿No? Para terminar La guinda En el pastel Que recuerdos De Duki En el freestyle ¿No muchachos? Nosotros Bueno Los que me seguís Desde hace ya mucho tiempo Hace dos años Ya casi Año y medio Vimos a Duki En la evolución Y ahora es Un rey del trap Me gusta mucho verlo así Pero me gusta más Verlo ahora con el trap ¿No? Porque le ha llegado La fama Sigue siendo humilde Aunque muchísima gente Dice que no Y está ahora en la cima Que es lo que básicamente La gente quiere La gente quiere Que se le escuche La gente tal Duki era muy bueno aquí Duki es muy bueno En el trap Para mí también Y se merece Lo que tiene Así soy Así soy Maral Estás lleno del puto corazón Duki Que recuerdos macho Muchas gracias a todos Por estar un día más aquí Con Maral Reto Y sin más dilación Hasta el siguiente Mediana